La celebración del 206 aniversario de la Batalla de la Victoria, en donde la juventud comunista de Venezuela y todo el activo de jóvenes venezolanos, más que celebrar, van a prepararse para demostrar ante la opinión pública internacional y ante el pueblo venezolano, su disposición de defensa del proceso y de las conquistas del pueblo venezolano. Son 206 años de esa gesta histórica, en donde la juventud venezolana demostró no solamente valentía, demostró disposición de lucha por la independencia de nuestro país, sino es una gesta histórica que refleja de una u otra manera de que esa fuerza juvenil venezolana, impregnada por los valores y los principios del bolivarianismo, de los eres de nuestra revolución de independencia, están dispuestos a dar un paso adelante en función de defender los más preciados intereses del pueblo venezolano, de la soberanía, de la independencia, en la perspectiva de la construcción o de una verdadera liberación de nuestro pueblo. En ese sentido, la juventud comunista de Venezuela, junto a su partido, llama a todos los jóvenes de Venezuela a incorporarse de manera activa a esta jornada conmemorativa del 206 aniversario de la batalla, de la victoria, Día de la Juventud Venezolana.